Bueno chicos, bienvenidos a clase. Hoy les enseñaré un ejercicio para calcular el volumen aplicando el método del disco. Bueno, el problema me dice, hallar el volumen que genera la superficie por la curva limitada y es igual a 4 menos x al cuadrado, y es igual a 0, que gira alrededor del eje x. Correcto, entonces ya saben, el primer paso viene a ser a graficar. Ahora vamos a graficar, a graficar esa fusión, pues ¿no? Entonces vamos a ponerle acá, x, y, la fusión es, y es igual a 4 menos x al cuadrado. Ahora, si x vale 0, y valdría 4. Y si y vale 0, y x valdría 2. Así también como si y valdría 0, x valdría menos 2, ¿verdad? Porque menos 2 al cuadrado es 4. 4 menos 4 es 0. Entonces, con estos puntos de acá, yo creo que ya son suficientes para graficar, ¿no? Entonces vamos a empezar a graficar. Vamos a trazar el plano cartesiano, x, y. Recuerden, esta es una curva. Las curvas pueden ser así, o así, o también así, y así. Son curvas. Ahora, yo acá podemos ver una curva muy famosa, que vendría a ser el x al cuadrado. Ahora, el x al cuadrado, ustedes saben que su gráfica es así, ¿verdad? Y por acá parte, así, x, y. Ese es su gráfica. Pero, hay un pequeño artilucio, se puede decir. ¿Por qué? Porque acá está el menos. O sea, sería menos x al cuadrado. Por lo tanto, la función no va a apuntar hacia arriba, va a apuntar hacia abajo. O sea, si viene así, x acá, y ahí sería así, ¿no? Sería así. Así sería la función. Ya grafiqué menos x al cuadrado. Ahora me están diciendo que en el punto va a estar 4 hacia arriba. O sea, acá. 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa eso? Que mi función va a venir así, ¿verdad? Así. Entonces, esa va a ser la gráfica de esa función. ¿Correcto? Ahora, estos dos puntos, ¿para qué me sirven? Cuando x vale 2, o sea, por acá. Y cuando x vale menos 2, o sea, por acá. El y va a valer 0,4. O sea, ahí, ¿verdad? Este es el 0,4. Este de acá debe ser el menos 2,0. Y este de acá debe ser el 2,0. Con esos puntos saco que mi función va a ser la siguiente. Así. 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 Así va a ser la gráfica de la función. Así como vemos acá. Igualito. Entonces, una vez teniendo ya mi función gráfica, solamente nos faltaría el y es 0. O sea, esto de acá es el y es 0. Y es igual a 0. Y esta que baja vendría a ser el y es igual a 4 menos x al cuadrado. Por lo tanto, el volumen es de esta región que voy a ir antes. Recuerden que este vendría a ser el eje de x porque está arriba. Y este vendría a ser el p de x. No, porque está abajo. Disculpen. Ahora, ¿de dónde a dónde va a ir? Irá de menos 2 hasta 2. ¿Correcto? Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula del volumen. Ah, como y es 0, no hay g de x también. Ahora sí. La fórmula del volumen es igual a pi integral de a hacia b de f al cuadrado de x menos g al cuadrado de x diferencial de x. Ahora, reemplazando acá. Bueno, el pi se queda así nada más. La integral va a ser de menos 2 hacia 2. f de x va a ser 4 menos x al cuadrado, todo elevado al cuadrado, menos g de x que es 0. Y diferencial de x. Ya está. Ahora, el volumen vendría a ser igual a pi. Y recuerden que este es un producto notable. Entonces sería 4 al cuadrado de 16. 16. Estoy poniendo 12. Ya, 16 menos 2 por 4, 8. 8x al cuadrado más x a la cuarta. Diferencial de x. Ahora vamos a integrar. Vamos a integrar. La integral de 16 es 16x menos 8x al cubo entre 3, más x a la quinta entre 5. De menos 2 hacia 2. Entonces, así me quedaría esta integral, ¿no? Por volumen. Ahora solamente vamos a reemplazar. Vamos a ponerle acá el pin por 16x2, menos 8x2 al cubo entre 3, más 2 a la quinta entre 5. Menos, de nuevo acá, sería pi por 16 por menos 2, menos 8 por menos 2 al cubo entre 3, y más el menos 2 a la quinta entre 5, ¿no? Ya está. Bueno, y metiendo todo esto en la calculadora, me queda 512 entre 15 pi. 512 entre 15 pi. Esto vendría a ser igual a 107,23 unidades juntas, ¿correcto? Bueno, acá ya no diría el pin, disculpen. Ahora sí. 107,23 unidades juntas. Ya está. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video. Ah, un pequeño consejo. Así que no me olviden. Este pi no multiplica a solo esto, multiplica a todo. O sea, sería así. Haz todo eso, ¿no? Resto esto, y al final, toda esa resta lo multiplico por el pi. ¿Por qué? Porque si yo solamente multiplico el pi con esto, esto de acá no tendría validez, pues, ¿no? Saliría otro resultado. Ya está. Espero les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, sueltense examen. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.